¿Por qué? Con la colota, güey. Debería de conseguirse una de su tamaño, ¿no cree? No, 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 güey. Con la loli, mira, hace trío y es bien calientita, güey. Y hace calor. Y me hace una pinche sombrota, güey. ¿Cuál pinche son? Ni que la chiman. Ni cargarle sombrillas ni nada de eso. ¿Y cómo lo aguanta? A mí me gustaría llegar a cualquier lado a trabajar, a cualquier parte, güey. Y que no se le soltara el hocico como se le acostumbra a soltar. ¿Por qué, güey? No me gusta. Salud. Artigo, Artigo. Huerta está cabrón. El otro día este güey se me salió cuando estaba ilumiendo. Así me regresó. Huerta ya se agilinó, pero ya tuve que dar unas corcharadas al güey. Unas corcharadas. De tenecilina. Día de administración. Pintra piernos. Y ahorita va a decir, achú, achú, achú. Va a hacer como que hayan internet. No, que últimamente, hijo de la esquina, ¿cómo vivo lejos? Sí, oiga. ¿Qué? Digo, como no se le nota nada. No, 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 no. Los sábados no me acabo, mamá. Tengo que descansar de mis actividades sexuales porque los domingos tengo sexo oral. Sexo oral. Sí, o sea, uno cada hora, cada uno, cada uno. Al mes, eh. Es donde hay que andar presumiendo. Yo lo he seguido varias veces cuando me dicen que va al baño. No sé qué. Tiene que hacer sentado. Y... El médico claramente me dijo, no cargue cosas pesadas, cuyera. Se va a alucinar y va a tener que ir caminando con muletas igual que el otro, güey. Sí. Se te hace agua la cola, güey. Hombre, hubieran visto cuando me dio la carnala de este, güey. Encuerao. Pinche vieja, una fea. Sí. Tu carnala, güey. Fea. Con F de foco fundido y facio. Hombre, en serio que le dicen la piñata. Piñata. Sí, es que dicen que a chale un palo hay que cubrirse los ojos. Yo no sé, en serio. ¿Cuándo se irá a ganar la pinche vieja? No creo. No creo. Una vez se salió a medianoche porque se enteró de que ahí en el barrio andaba el violador volteador. Un güey que la violaba y luego le tomó una chingota. Y se salió la carnala de este güey a medianoche. A ver si me le encuentro. Sí, se le encuentro. En cuanto la vio, dijo, hija, tu pinche va, ¿cómo estás? De la pulera. A ti nomás te voy a marear. Le puso una chingota y la dejó cubanas todavía. Ahora que la vea, yo le voy a comentar todas las bobosas que vienen y se veía. A ver si es ya. Sí. ¿Qué no? Vieja chichicaida. Una vez me decían, ¿sabes qué? Yo creo que nunca me voy a casar. Mejor me suicido. Tincho galazo en el corazón. Y se apunta en el ombligo la tinche vieja. Y nada, apunta en el corazón. El ombligo no está ahí, guau, o sea. No, no, no está ahí. No, güey. Mira, con tu mano derecha, mire dos dedos abajo de tu pescón izquierdo. Y ahí está el corazón. Tú no le levanta una ambulancia con un alazo en la rodilla. En la rodilla. Hasta allá le llegó a la medina, güey. Ándale, pues. ¿Tú te agüitas cuando hablo mal de tu carnal, ah? Viera que sí, eh. ¿Cómo no te agüitas cuando sale del cantón, sale a la tienda y todos los vecinos, adiós, puta barata. Y regresa de la tienda, adiós, puta barata. Y vuelve a salir, adiós, aquí cantona esa, el rollo de que le digan, puta barata. No, pues no me gusta. Pues dile que cobre más, güey. Digo, mínimo, que se doblete la cabrona. Ándale, pues. Acá con advierto que camilló, a ver, bueno, cuando estaba en las barras, allí en la maristana, ahí camillaba. No sabía. Sí, ahí camillaba. Nomás que en aquel entonces le decían la llovizna. ¿Y eso por qué? Porque decían, moja, pero no astrieta. ¿Y a usted cómo le dicen? No, no, usted tiene la mala costumbre de ponerle apodo a medio mundo, pero me he dado cuenta de que a usted no le gusta que le pongan apodos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que se vistió de charro, le digo que a los camaradas le dicen el charro asqueado. Ja, 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 un charro. Ja, 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 ja. Ya es de que ya ni mi aguito, güey. Hasta huele a ser más culero y es ni mi aguito también. A mí me dicen Pedro Navajas. Haz jodido. ¿Pedro Navajas? No, es que dicen que siempre traigo un puñal conmigo. Es cierto. Le acaban diciendo... No, 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 no. El estremido. Yo te digo el chuki. De Chupingado, madre, güey. No me andas confundiendo con ese chingito y muñeco, güey. Rápido. Chinga, mi abrimante, güey. ¡Chinga, mi pendejo! ¡Chinga, mi pendejo, güey! ¿De a quién? ¿Por a quién? Fíjate que me estaban hablando para una película con el Chuping. Ya ves que hicieron el Chupingón, el Chupingón. O con Johnny. ¿El hijo de con quién? Con Johnny. Y dice, que no me he hecho un sombrerito de triplaje. Ah, sí, sí me gustaría ir a camellar con el Chupingón, güey. Bueno, oiga, para ese tipo de películas debería... Bueno, tendría usted que dominar el inglés. ¿El inglés? Uh-huh. Pues ya ando en eso. Pero no, no, no. En esta película a la que me quieren llevar no es necesario saber inglés. Ah, bueno, pues ya es una película americana, tienen que saber inglés. No, no, güey. A mí el güey que me llamó me dijo, vamos a hacer una película, se va a llamar El Sancho del Chucky. Y yo le pregunté, ¿de qué? Que necesitas saber inglés. No, 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 güey. No necesitas saber inglés. No, voy de parquero, güey. De parquero. O sea, a mí me dijo, tú no necesitas hablar inglés, güey. Al fin y al cabo tú nada más vas a estar a coche y coche. Estacionando los carros que los dejaban, güey, no hay nada. Pues a ver cómo lo hace, porque yo no espere que yo vaya atrás de ustedes. No, no, no. Tú no, aunque tuvieras visa, güey. Cuando te vean los de la migra van a decir, anda, chueco este güey, patá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes tu carnal? Ah, no, 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 no. Ya, ya, déjenla en serio. Cuando le diga, a ver, verán que sí se lo va a descontar. Una cachetada si le va a aterrizar. ¿Quieres tocar, ¿no? Che, vieja. Está re flaca y a mí me está re gorda en la web. Eh, cuando la veas, dile que... No, no me chinga tu madre, no me digas nada. A ti, dióquiz. Esta señorita, ¿qué dijo de criticar este?